Cientos de motociclistas decidieron salir a las calles con sus vehículos y retar a las autoridades que decretaron la prohibición de la circulación de las motocicletas y la realización de las caravanas, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche de este martes, por el partido de Colombia frente a Japón en el Mundial de Brasil 2014. A pesar de la prohibición, los motociclistas recorrieron diferentes sectores de la ciudad, pero lo más preocupante fue que se observó presencia de niños en las caravanas, poniendo en peligro la vida de los infantes. En el barrio La Nevada, la policía logró frenar a decenas de motociclistas que intentaban salir del barrio hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, toda Valledupar se convirtió en un caos por las caravanas improvisadas por el triunfo de Colombia. El alcalde Freddy Socarraz y la policía recibieron fuertes críticas de la ciudadanía por no poder aplicar el decreto que prohibía las caravanas en la ciudad.